La Nueva Vizcaya Lleva el nombre de Dolores del Río en homenaje a la famosa actriz de origen durandense Quien destacará en ser la primera latinoamericana en triunfar en Hollywood Estamos realizando un recorrido de estación, estación de 664 metros Vamos a una velocidad de 4 metros por segundo Aquí al encontrarnos con la camina de color verde vamos a alcanzar una altura de 74 metros Aquí de nuestro lado izquierdo podremos apreciar lo que es el monumento a la bandera Con esta torre de 32 metros de altura encantaría a color rosa Esto que fuera financiado por estudiantes en el año de 1944 Ellos aportaban la cantidad de 5 centavitos semanalmente Antes aquí era considerado un mirador y que está cerrado al público Únicamente lo abren el 24 de febrero En este punto del recorrido a sus espaldas pueden apreciar el 80% de la ciudad de Durango